Hola de nuevo amigos del canal, sabéis que aquí le pegamos a todo, a Vela y a Vapor, a los videojuegos, a los cómics, al manga, a las series, a las películas y también a los juegos de mesa. Ya os presentamos el maravilloso Azul hace unas semanas y hoy venimos con uno nuevo que enseguida vamos a dar cuenta de él. Isan Vallés, Dani Ruiz, Juegos de Mesa, en la Guardia del Titán. Obra maravillosa que nos presenta Isan hoy, Love Letter, cajita pequeña, elegante, vamos a ver qué contiene. El reflejo, ahora perfecto. Bueno, cajita y elegante, hay una todavía más elegante que es un saquito de terciopelo rojo con las letras de Love Letter bordadas en amarillo dorado, que es una preciosidad. Un juego que se presentó en el mayor festival de los juegos de mesa que hay en el mundo, el Essen, en 2012, que en 2013 empezó a distribuirse. Un juego que en su concepción era con muñecos manga, veremos que son diferentes cartas y que en cada carta hay un personaje. Es de origen japonés. Es de origen japonés, del diseñador Seiji Kanai. 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 Y realmente es un juego fantástico por su sencillez, pero además por la complicación que tiene. Es un juego de rol oculto en el que, bueno, pues hay un trasfondo. Y como tal, vas a contarlo porque cuando... Estos japoneses. ...entro al fondo, resulta que la reina mariana de no me acuerdo qué reino es acusada de alta traición y metida en la cárcel para que se pudra, la princesa, bueno, pues queda muy desconsolada. Entonces aparecen... Pobre mujer, claro. Pobre mujer. Aparecen un montón de pretendientes que le quieren alegrar el tema y... Sí, sí, sí. Bueno, a ver, como no hay reina, tiene que haber reina, pues la princesa hay que casarla. Y casarse con la princesa significa reinar en el reino y eso está muy bien. La reina... Vamos, altruistas los chavales. Madre mía. Deberá ver cuál es el pretendiente y claro, pues hay diferentes niveles de pretendientes. Hay pretendientes que molan más y pretendientes que molan menos. ¿Cómo se extrapola esto en el juego de Love Letter? Vamos a hacer con unas cartas, con las que tendremos los diferentes roles, que van del 1 al 8. Donde, por ejemplo, el 1 es el guardia, bueno, luego ya venimos viendo las cartas, el 2 es el sacerdote, el 3 es el varón... Tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto. Dime. Sacerdote, lo de conquistar y tal... Bueno, ciertamente, los pretendientes quieren llegar a la princesa y esto es un poco lo que van a hacer es poner barreras. Vale. Eso es así, perdón. Los pretendientes, de hecho, somos nosotros. Ah, caray. Exactamente. Nunca había pensado codearme con la realeza. ¿Quieres reinar un reino maravilloso? Por supuesto. Pues esta es tu oportunidad de conseguirlo. Sí, perdón. Justo, pero tremendamente cruel, como dice Antonista. En estas cartas lo que harán será intentar evitar que los diferentes pretendientes lleguen hasta la reina. Entonces usaremos estas cartas para eliminar de esta carrera a los diferentes jugadores, que en este caso son los diferentes pretendientes. ¿Cómo? Pues con diferentes cartas y cada carta tiene un valor de poder dentro de lo que sería la estructura jerárquica del reino y un poder esencial que está escrito aquí debajo de la carta. Tendríamos el guardia, que hay cinco, si no me equivoco. Tendríamos el sacerdote, que hay dos. El varón, que hay dos. La doncella, que hay dos. El príncipe, que hay dos también. El rey, que evidentemente solo puede haber uno. Bueno, la condesa, con ya valor siete, y la reina, que es lo más de lo más, con valor ocho. Ojo a la condesa, valor siete ahí, ¿eh? Sí, bueno, a ver, la condesa también quiere un marido para ella, entonces está ahí al palo. Eche, te cojo a ti, y tú te quedas sin llegar hasta la princesa. Vaya. ¿Cómo se juega este juego? A este juego lo que tendremos que hacer es barajar las cartas, dar... Espera, espera, qué complicado. El primer paso es barajar las cartas. El segundo paso sería dejar una carta fuera para que haya cierta aleatoriedad. Este juego es de dos a cuatro jugadores, y entonces se reparte una carta por jugador. El jugador inicial cogerá otra carta, con lo cual en su turno tendrá dos cartas para elegir qué rol quiere adquirir en ese momento. Y cada personaje tiene un rol. El guardia, por ejemplo, denuncia el rol de otro jugador, intentando adivinar, por ejemplo, que el competidor tiene el varón. Si dice, el guardia detiene al varón, si tiene el varón el que está apuntando, pues sale de esa ronda. ¡Hijo de puta! Así de fácil exactamente. El sacerdote permitiría ver la carta que tiene otro jugador. El varón compara la otra carta que tienes, porque tienes dos, con la de otro jugador. Si tu número supera el valor del número del otro jugador, se va el otro jugador, y si no, al revés. O sea, el jugador que tiene la carta más baja, al tomar por saco. Exacto, se va de esta ronda. ¡Vaya! La Handmade lo que hace es permitirte que durante toda la ronda nadie puede lanzarte cartas a ti. Eso es un tema muy serio. Ese está muy bien, lanzas eso y ya te despreocupas durante un rato. El Príncipe lo que hace es que te tienes que descartar de la carta que tienes en mano, que solo tendrás una. El Rey intercambia los roles. La Condesa es para tocar las narices un poco. La Condesa lo único que tiene es que no puede estar en la misma mano ni con el Rey ni con el Príncipe. Y entonces si tienes el Rey y el Príncipe y la Condesa, tienes que tirar la Condesa siempre. ¡Hostia! Es una manera de que la gente sepa lo que quieras. También puedes farolear. Puedes tener el 3, que sería el varón, y tirar la Condesa en plan de... Para que se piense que tengo otra carta. Vaya. Y la Reina, que está muy bien porque es un valor muy alto. Ahora explicaré por qué. Y el único problema es que si te descartas de ella, por ejemplo con lo que hemos dicho antes del Príncipe, que te obliga a descartarte. Entonces pierdes la partida también. Una vez sale la Reina, tú saldrías de la ronda. No pierdes la partida, sales de la ronda. Por lo que veo es que tienes más opciones de perder y salir de la ronda que de ganar. Bueno, la idea del juego es que en diferentes rondas los jugadores compitan para que todo el mundo salga de la ronda y solo quede uno. Hay dos maneras de ganar una ronda, que es quedarte solo en la ronda, consiguiendo que todos los demás hayan salido por diferentes cuestiones con la carta. O que al final de la ronda, cuando ya se han jugado todas las cartas y ya no quedan más, ya se han cogido todas las cartas del montón, tu carta sea la de mayor valor. Por eso la Reina está muy bien. Qué bueno. Se determina cuántas rondas necesitas para ganar la partida y ya está. Cuando haces eso, otra partida. Cuéntame, Izan, por favor, qué son esos cuadraditos rojos. Estos cuadraditos rojos de aquí no son nada más que la puntuación de rondas. Ah, pues vaya. Ya está, no hay más. Qué poco misterio. Es tan fácil como eso. Entonces tienes también unas cartas guía que te explican un poco los roles. No se ve, pero es una carta guía que te explican los roles de cada una de las cartas y el número de cartas que hay en la baraja. Y ya está. Por ejemplo, a cuatro jugadores determinas que la partida la gana, que gana tres rondas. Pues la partida se gana y ya está. Es un juego muy sencillo que lo puede jugar todo el mundo, que es súper rápido, perfecto para sobremesas, perfecto para esa partida de juego tocho que no te ha quedado todo lo largo que tú querías. Así que eso lo alargan un poco la noche. Las cartas son súper bonitas, ¿eh? Sí. Los dibujos, el diseño en general, dentro de la sentillez, porque no es como azul. No, no, no. No hay piezas y un tablero. No, no, aquí solo hay unas cartas, pero el diseño es muy chulo. Es muy divertido, el rol oscuro te permite mucho, el faroleo, el guardia, por ejemplo, es muy divertido también al inicio de las rondas en plan de el varón y resulta... Pero ¿cómo puede ser que seas así y lo hayas acertado, no? La verdad es que es un juego, ya te digo, presentado en el 2012, que empezó a distribuirse en el 2013, en este caso lo distribuye Debir. Y lo sigue petando. Y lo sigue petando, lo sacas en mesa, si hay cuatro jugadores y uno de ellos no lo tiene, ya está mirando por ahí la tienda más cercana para comprar juegos de mesa en tu barrio, eso es así, para comprarlo. Sí, sí, qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Oye, esto de los juegos de mesa, al final, yo que soy un lego en la materia y que hace mucho me alejé de los juegos de mesa, porque al final la vida no da para tanto. Bueno, estoy siendo un poco puñetas porque estoy presentando dos juegos muy sencillos, muy chulos. Y el último azul, ahora este es Love Letter. Exactamente, ya el tercero seguramente será similar y ya el cuarto ya va a ser... Hardcore total. Hardcore total. Exactamente. Hardcore total. Love Letter es un juego que debería estar en todas las casas, porque no hay excusa para no jugarlo, no hay excusa para decir de qué montón de reglas, no me entero ni nada, no hay excusa para no divertirse con él. Desde luego. Yo quiero aprovechar para mencionar a nuestros amigos de Caperucita Lúdica, que son unos cracks y que nos han hecho una propuesta muy chula respecto a hacer un match con juegos de mesa. Ya veremos qué sale de ahí, pero lo que está claro, y en mi caso me ha dado una sorpresa grata, 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 es que, sobre todo a raíz de Presentar Azul, hemos visto que hay unas comunidades enormes de jugadores de mesa, de juegos de mesa, hay eventos, hay un montón de juegos y me parece... Estamos en una época dorada. Claro, pero me parece fabuloso precisamente porque estamos en la época dorada de Netflix, de los videojuegos, consolas, smartphones y tal, y que podamos pasar el rato jugando así, me parece brillante. Sí, sí, se dice mucho que es una sociedad muy tecnológica, que no se habla, que no se socializa, pero tenemos también, estamos en una época dorada, creo yo, del juego de mesa, donde están saliendo muchas cosas, pero también cosas muy buenas, hay de todo, pero cosas muy buenas. También muchas reediciones de juegos que habían sido olvidados y se han recuperado y están muy, muy bien. ¿El quién es quién? ¿El quién es quién? Bueno, pues el... ¿Cómo se llamaba aún? ¿La Isla Salamandra o algo así? La Isla Salamandra. No recuerdo bien... Pondré los subtítulos porque no recuerdo bien el título, pero era un juego de cuando yo era muy pequeño, o sea... El jurásico. Los juegos se hacían picando con cintero en una piedra y ha vuelto gracias a toda esta ola. ¡Qué maravilla! Pues me alegro mucho, la verdad. Love Letter tiene una pinta brutal, me voy a ir a una tienda de barrio a hacerme con una caja. Bueno, te puedes imaginar que no te pueden pedir más de 12 euros por esto, además es un juego muy barato y que va a dar muchísimas horas de diversión. Pues apuntado queda, recomendadísimo queda, seguiremos en próximos vídeos. presentando más y más y más juegos de mesa en solitario o, quién sabe, quizá acompañados. ¿Algo más sobre Love Letter? Nada más sobre Love Letter. Que lo juguéis, vaya. Exactamente. ¡Fantástico! Pues nosotros vamos a ello. Isla Vallés, Dani Ruiz, Juegos de Mesa, en la Guardia del Titán. ¡Suscríbete!